hola gente del youtube soy raúl madera reclamada hoy estoy en esta locación particular pero que en los próximos meses va a ser una locación habitual porque es donde voy a construir mi casa esta es parte de la primera madera está llegando para dicho fin y también para dicho fin me he comprado esto que está aquí y vamos a hacer el unboxing y la prueba de hoy esto es una motosierra de la marca dewalt modelo xr de 20 voltios es compatible con casi todas las baterías de 20 voltios de devolt incluido la flex volt y baterías de más amperaje y yo aprovechando que ya tenía el atornillador y el taladro pues sin batería esto me salía un poco menos de lo que me hubiera salido una acción a una steel similar a combustión vamos a hacer el unboxing no trae mucha la cosa obviamente no la probaba y nada pero bueno básicamente bueno viene así no trae ni bolsita venía con un cartón sí que se quedó en la caja y el manual pesa unos 3 kilos casi 4 en realidad cuando le pones la batería y tal vas como a los 4 kilos que bueno que es más o menos lo que pesa una motosierra de este tipo de espada esto es una espada de 12 pulgadas para que trae 30 centímetros 12 pulgadas y como yo la voy a usar no para cortar leña sino para construcción que básicamente lo que va a cortar son madera como esta que está aquí que la máxima es de dos por seis ningún problema es el uso adecuado y no va a tener mayor problema lleva aceite para la cadena obviamente todas las motosierras llevan aceite para la cadena que cumple dos funciones una es lubricar la pasada por la espada del paso inferior de la cadena verdad y la otra es lubricar el corte en sí esto que es un freno cuando ponemos el freno la motosierra no hay forma de que funcione y además como detalle es la única cosa novedosa que traería con respecto a otro motosierra es que el sistema para tensar la cadena no necesita ningún tipo de llaves automático bueno no automático pero uno lo puede hacer con la mano ahora lo vamos a ver aquí va la batería que acepta baterías grandes yo le voy a poner una chica porque es la que tengo que es la que le saqué a mi atornillador de impacto simplemente se pone la batería hasta ahí nos queda para poder ver la carga que tiene la batería y ahí si le sacó el freno ya estaría andando igual no lo vamos a hacer porque primero le voy a poner él el aceite y todos bueno esta es la tapita del aceite simplemente se levanta se gira y tiene la indicación de para qué lado desbloquea para qué lado bloquea tiene un cuarto vuelta no más como está totalmente seco y limpio y allí va el aceite del aceite esto adelante tiene un indicador aceite bueno se puede usar cualquier aceite que ya sea para la cadena de motosierra en este caso compré un guarna que fue lo que conseguí también podemos usar algunos aceites de motor en el manual explica bien cuáles son los hay que tiene que tener y eso es yo ahora de memoria no me acuerdo y éste simplemente dice aceite para cadena no especifica el tipo de aceite ahí tienen el botón de encendido que para que funcione tienen que darle primero al botón este de unlock ahora no funciona porque tiene puesto el freno está acá está en las descripciones tiene un motor brushless lo cual hace más eficiente de voltear un modelo más grande también que va con una batería red volt con mucho más cara y la cual no tengo aparte el modelo también es más caro así que nada este fue el que pudimos así que nada ahora vamos a ver un poco la operación desagamos el freno probamos ya está funcionando no hay que hacer más nada entonces ahora a cortar y a ver qué tal pues muy bien se supone que tiene algunas acciones anti que iba a quitar ahora les voy a explicar también lo de la cadena pero cosas importantes y nunca usaba una motosierra para el tema que es no cargarse mucho en la punta tratar de que el corte no se te cierre en la parte de aquí siempre tenga donde caer porque si el corte se pinza así o sea por ejemplo si yo cortara acá en el medio esto se pensaría al bajar y ahí es que se nos queda atrapado que nos hace el contragolpe cuál es el problema con el contragolpe esto que normalmente se te va para la cara también tener el cuerpo de un lado y no estar sobre la herramienta el freno si es casi inmediato igual que un poco andando la pero bueno al lado de una de combustión es inmediato y al soltar es prácticamente muy poco lo que gira eso lo hacen casi todas las herramientas eléctricas para guardar la batería verdad y la verdad que bueno corta lindo se puede cortar bastante recto si no la lleva con cuidado tiene un poco de experiencia o sea eso es lo que espero y bueno ahí la tienen le voy a mostrar lo de la cadena el ajuste de la cadena para operarla siempre ponemos el freno o quitamos la batería una de dos de hecho lo mejor es si vamos a estar realmente tocando la cadena y tal sería quitar la batería para quitar la batería como todas las de éstas se aprieta simplemente y se saca entonces tiene dos cuestiones grandes este primero que lo que va a hacer es aflojarnos y este otro que es con el que vamos a mover la tensión la tensión la damos así tirando un poquito para abajo y no tiene que quedar muy justa tiene que quedar con un poco así como hasta ahora esto simplemente es darle unas vueltas y ahí ven como baja la cadena ya bajo mucho más perdí un montón de tensión esto lo que hace es mover las paga en verdad y bueno cuál es el ahí vieron cómo sube cuál es el el chiche de esto que bueno si han operado motosierras normales esto normalmente requiere una llave y tal y es mucho más compleja la operación debo simplemente cierren y ya está la lista pausarse otra vez pongo la batería no te haya que hacer fuerza me gusta sentir el clac y ahora no funciona porque está puesto el freno bueno bonita compacta chiquita cuánto dura la batería el fabricante dice que permita hacer 90 cortes de madera de 4x4 eso que estaba cortando tiene 2x3 o sea la madera de 4x4 casi el doble de tamaño con una batería de 5 amperes yo no tengo una batería 5 amperes tengo una de 2 amperes que son las que venían con los taladros bueno espero que me haga por lo menos 40 cortes ya se los contestaré cuando se me acabe la batería por ahora voy 45 pero bueno ahí ahí les contaré un poco más mi idea futuro es comprarme una batería más grande que ya me sirva para esta herramienta y para otras cuando hay que poner el aceite de cadena bueno pues cuando ven que llega al mínimo el aceite se va agotando y uno lo puede ver acá visualmente simplemente cuando llega al mínimo pues hay que ponerle más se puede usar sin aceite de cadena poco rato no es recomendable porque vamos a gastar la cadena innecesariamente contra la espada o la espada y luego hay que rectificar y probablemente cambiar cadena la cadena hay que afilarla si hay que afilarla hay que afilarla bastante seguido digamos que cada una cierta cantidad de cortes en esta motosierra yo no sé cómo medirlo todavía lo voy a ver cuando pierda el filo y ahí le mostraré cómo afilarla pero en una motosierra estándar más o menos o sea yo tenía una steel antiguamente que funcionaba con motor de combustión y digamos que cada tres o cuatro estanques le pegaba su afilada a un estanque que da para cortar no sé depende de lo que estemos cortando pero da para cortar bastante pero cada tres o cuatro estanques yo solía al menos será mi práctica pegarle una afilada a la cadena y cada cierto tiempo se la llevaba a un service donde la afilaban o la cambiaban porque cada tanto también hay que cambiarla y además si tenía rebarbas en la espada pues se las se las sacaban también eso sería en cuanto al mantenimiento normal de una máquina de éstas el freno bueno siempre que no la estemos usando tiene que estar puesto es para evitar cualquier tipo de accidente y bueno no hay mucho más que decir espero que les haya gustado el vídeo ya luego la veremos más en acción en próximos vídeos del canal como todas las herramientas que voy adquiriendo y las voy usando esta la voy a usar porque básicamente no tengo electricidad aquí donde estoy y dependo de las baterías mucho la opción era comprar una a combustión pero bueno dando la oportunidad de poder comprar esta como ya tenía la batería me salía bien de precio puedes elegir comprar eléctrica porque el futuro es eléctrico al menos debemos pensar eso así que nada ya calculo que la semana que viene veremos algún otro vídeo de cosas distintas porque empezaré con la construcción así que voy a empezar a mostrar otro tipo de contenidos que tienen que ver con la madera todo va a ser hecho con madera así que tiene que ver pero bueno cosas un poco diferentes a lo que muestro habitualmente con trucos también con cosas interesantes y que le van a servir un montón muchas gracias por los minutos prestados un abrazo gigante de buchupuleo chile raúl madera reclamada